de la elección en Nevajiché. Estábamos a pocos días de que se realizara la elección en Nevajiché, sin embargo, hoy un anuncio del Tribunal Supremo Electoral sorprende, estas elecciones se posponen para enero dos mil catorce, específicamente para el veintiséis de enero de dos mil catorce, y hay reacciones en los departamentos de nuestro país, específicamente en este departamento en Nevajiché, por eso Carlos Roquel nos tiene información a esta hora. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William, buenas tardes a nuestros televidentes, era de esperarse, Pedro Raimundo Cobo, eh, interpuso varias acciones para que se postergaran estas elecciones, lo ha logrado, pues él alega que no tuvo suficiente tiempo para hacer propaganda, pues el Tribunal Supremo Electoral, pues también tomó esa decisión, así que empezamos con este tema, y enlazamos con Héctor Cordero para conocer si ya hay alguna reacción de los candidatos a la alcaldía, principalmente de Virgilio Bernal, quien promovió la repetición de las elecciones en Nevajiché. Buenas tardes, Héctor, ¿qué información nos tiene a esta hora? Buenas tardes, Carlos, pues desde que se conoció la noticia, hemos tratado de comunicarnos con el señor Virgilio, Gerónimo Gobernal Guzmán, candidato del Partido Patriota, sin embargo, eh, a través de mensajes de texto nos, eh, eh, respondió manifestándose que se encontraba en una comunidad lejana de Nevajiché, pero de la misma forma también contactamos a algunos de los candidatos, pues, algunos, eh, preocupados por el hecho de que básicamente es, eh, un mes y días más, dicen ellos, detención en el, en el municipio. Eh, platicamos también con el, el abogado de Pedro Raimundo Covo, eh, pues ellos, eh, satisfechos, dicen, de lo que se, lo que se resolvió a través del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, la pregunta que se está dando aquí, hemos estado tratando de buscar también a, al presidente de la Junta Electoral Municipal y departamentales, el movimiento que se tenía ya preparado, porque nosotros tuvimos comunicación con el presidente de la Junta y él nos manifestaba de que ya todas las personas habían aceptado para estar en las mesas electorales. Creo que esto va a ser un atraso y va a ser un golpe duro para la organización que se tenía ya de todas las elecciones. Sin tomar en cuenta también, Carlos, que para el día viernes se contaba ya que venía la presencia de alrededor de tres mil elementos de la policía y así estaba tirando todo lo que era la organización de esta situación. Básicamente viene a votar toda la organización que tenía y pues en el municipio lo que, lo que se el sentir que hay es de que nuevamente se dan un mes y días de más tensión ahora porque ya estaba tan cerca de las elecciones, Carlos. En el caso de la propaganda, Héctor, la propaganda de parte de los partidos políticos continúa? Sí, definitivamente. Nosotros estuvimos en Mevás Quiché y pudimos apreciar de forma directa, Carlos, como básicamente los que más están ejerciendo su derecho a hacer campaña política, el señor ministro Jerónimo Bernal del Partido Patriota, y el señor Pedro Raimundo Covo, que básicamente están orientando más sus baterías políticas a lo que es el área rural. En menor cantidad, pero sí con presencia, los otros tres candidatos que básicamente han manifestado noticiero de televisión su participación, el señor Juan Clemente, del Partido Líder, el señor Francisco Velasco, del Partido Winac, y el señor Miguel de Viva, donde el Partido Viva, pues ellos tres también tienen presencia dentro del municipio, realizando su campaña electoral, pero básicamente con algunos de ellos, pues están bastante molestos, porque por la inversión significaría esto de más días de estar haciendo campaña electoral. Héctor, tengo entendido que hay otros dos candidatos que tienen la posibilidad, o tienen el derecho también de participar en estas elecciones, ¿qué está pasando con ellos? Tengo entendido que es Casa y el Comité Cotón. Así es, prácticamente Casa se desintegró completamente, únicamente quedaría el candidato y pues se ha manifestado no participar por la cuestión de recursos, igual que el partido, perdón, el Comité Cívico Cotón también está desintegrado, han estado buscando la forma de integrarse, pero no lo han logrado, puede hacer que a partir de que se destaca este nuevo plazo, pues resurjan estos otros dos candidatos. Sin embargo, pues es de manifestar Carlos, que lamentablemente, y se lo digo lamentablemente, porque no ha sido todo como lo manifiesta el tribunal de Supremo Electoral, al final ha sido una campaña básicamente FIFA, turista, por los recursos que se están invirtiendo de estas dos personas. Gracias Héctor por la información, pues ya lo ha escuchado, Virgilio Bernal aún no se ha pronunciado oficialmente en relación a la suspensión de estas elecciones municipales en el NEVAC, esperamos pues que en horas de la tarde él lo haga a nuestro corresponsal Héctor Cordero. Nosotros continuamos con más información y es que vecinos de Santa Cadena y Chihuacán, Zola, bloquearon la carretera interamericana a la altura del kilómetro 170, rechazando la explotación minera en su municipio. La carretera fue tomada por aproximadamente mil personas desde las ocho de la mañana y liberado hasta hace aproximadamente una hora. Los manifestantes también se solidarizaron con habitantes de Zipacapa, que también hoy realizaron protestas contra la explotación minera. Fueron cientos de personas las afectadas, principalmente aquellas que se dirigían hacia Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango. El paso quedó libre luego de una mesa de diálogo entre autoridades policíacas y los líderes comunitarios que dirigieron la protesta. La nuez de Ramón es una semilla que se está produciendo en varias comunidades del Petén. En algunos casos este grano se ha convertido en la base de la economía de familias que fueron capacitadas para mejorar sus ingresos. El objetivo principal de este tipo de capacitaciones es de fortalecer el sector de administración de recursos naturales, especialmente a comunitarios que viven de la comercialización de la nuez de Ramón. Dentro de los cinco grupos contamos con dos grupos que están avanzados en tema de comercialización de la nuez de Ramón y pues estamos enfocándonos a ellos para capacitarlos y reforzar conocimientos. Los otros tres grupos están en proceso de obtener una licencia ante el CONAP para poder aprovechar la nuez de Ramón. Internacional se está comercializando a Estados Unidos y a Japón el producto de harina, el subproducto de harina de la nuez de Ramón. Las capacitaciones se distribuyeron en grupos de comunitarios de los municipios de Melchor, Flores y San Andrés Petén. Las juntas municipales para la protección de la niñez fueron creadas en los municipios de Zola y San José, Chacayá. En total se han creado 13 de estas organizaciones en todo el departamento. Ante el aumento de casos de violencia contra la niñez a nivel departamental, varias organizaciones de Zola conformaron dos nuevas juntas municipales. Se están juramentando las juntas municipales de protección de la niñez y la adolescencia de dos municipios de Zola. La de Zola, donde se han unido nuevos integrantes y una que es nueva, la de Santa Lucía, Utatlán. PAMI registra en lo que va de este año 40 casos de niños víctimas solo en el municipio de Panajachel, mientras que la PDH registra en la cabecera departamental 15 casos. Las instancias aproximan una cantidad de 1.045 casos en los 19 municipios del departamento de Zola. Zola. La coordinadora para la reducción de desastres habilitó varios albergues en Totonicapán. El objetivo es atender a las personas en esta época de frío que apenas empieza. La Conredo habilitó dos albergues en esta cabecera departamental. Esto debido a que es el municipio más afectado por el descenso de la temperatura en la época de fin de año. Por su ubicación geográfica, el departamento se ubica a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde en invierno la temperatura mínima es de 3 grados centígrados. Sin embargo, en la época de fin de año tiende a bajar más, llegando hasta los 6 grados bajo cero. El delegado de la Conred, Manuel Zapeta, explicó que según información que se tiene, se espera el ingreso de cinco frentes fríos, los cuales podrían afectar gran parte de este departamento. Sin embargo, como plan de respuesta se cuenta con la colaboración de una iglesia evangélica, donde sus miembros realizan monitoreos en horas de la noche y madrugada para llevar a los indigentes a los albergues. Asimismo, indicó que se tiene entendido que en horas específicas la temperatura descendería hasta 3 o 4 grados bajo cero, por lo que es importante que la población tome las medidas pertinentes cubriendo bien a sus hijos y a las personas de la tercera edad. Los atletas jutiapanecos más destacados del año fueron homenajeados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, con sede en este departamento. Uno de ellos fue el seleccionado nacional de basquetbol, Jonathan Ramos. Los deportistas jutiapanecos destacados en las distintas disciplinas deportivas fueron reconocidos por la CDAG, dentro de ellos el entrenador del año, Daniel Marmor. No es solo trabajo de una persona, es trabajo de equipo, pues me nombraron nuevamente entrenador destacado del año. Tenemos un total de 67 medallas obtenidas para jutiapa, más las 23 que obtuvimos en Juegos Nacionales de CDAG. A pesar que estos atletas no tienen instalaciones para practicar el deporte, su voluntad ha sido constante para mejorar en el medallero. Como atleta destacada, la verdad, se siente muy bonito que nos premien a nosotros los atletas porque hacemos mucho esfuerzo para lograr alcanzar alguna medalla para nuestro departamento y, por qué no decirlo, para nuestro país. Me he puesto en acto el nombre de jutiapa, el nombre de Guatemala, con mi camisola, representando un país en otros países, se siente espectacular, ya ahorita en los Juegos Bolivarianos que logramos el tercer lugar y he sido uno de los mejores de verdad. Invito a algunas empresas o algo así que puedan apoyar al deporte. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Nargüen Pérez. Patris, mi farmacia, sí hay. Bueno, bueno, esta es una noticia, William, pero le recordamos a todas aquellas personas que viajan hacia el occidente del país que ya en el kilómetro 170 ya no hay bloqueos, ya las personas se han retirado y el paso está libre en ese sector. Además, pues tenemos más información de nevaja aquí en la capital. Pendientes entonces, Carlos, de la postura oficial ya de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya se conoce, ya es oficial, que se posponen las elecciones en nevaja para enero de 2014, pero estamos pendientes de esta conferencia de prensa para dar a conocer los motivos y el cómo aceptaron esta solicitud de Pedro Raimundo Cobo del Partido Todos para poder ampliar estas elecciones y atrasarlas aproximadamente unos 60 días y que a la final en total serán más o menos como 40 días los que se atrasarán. El 26 de enero serán las elecciones municipales, estamos hablando de un mes y diez días aproximadamente. Muy bien, Carlos, gracias por la información. Vamos a la pausa comercial, pero ya está con nosotros María Alejandra Martínez, que nos trae también información importante y sobre todo de la preocupación que existe en los argentinos ante la continuidad de las protestas y los saqueos, protestas policiales. Volvemos con esto, María Alejandra, en unos segundos. Gracias.